La mayoría de diputados asegura que Guatemala se enluta nuevamente por un desastre natural. Una de las bancadas indicó que estarán citando a representantes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres para que presenten un informe del alto grado de vulnerabilidad del terreno en que habitaban estas personas. Esto a raíz que son varias las víctimas mortales. No podemos permitir como guatemaltecos que cada vez que esté lloviendo el saldo sean muertes de niños, de mujeres y de hombres que lo que tienen es un lugar vulnerable en donde viven. Nosotros como bancada vamos a solicitar una reunión y una citación con personal de la Conred para saber en qué condiciones estaba este terreno, si habían hecho algún tipo de denuncias o si las autoridades ya sabían sobre este terreno y sobre todo en Udebipo si conocían que estos terrenos no podían ser habitables para que eso no vuelva a pasar. El año pasado fue en otro municipio de Guatemala, hoy pasa en Villanueva y no podemos permitir que esto siga sucediendo. Otros congresistas solicitan que autoridades llamen a conformar una mesa de crisis para que se analice la problemática habitacional en Guatemala. Además, que insumos obtener para cubrir esta clase de emergencias, ya que aceptan que tanto el Ejército de Guatemala como la Conred no mantienen las estrategias suficientes para evitar un desastre como el registrado ayer. Yo le pido a Conred, le pido al Ministerio de la Defensa, que formen un comité de crisis para que hagan los análisis de todas las áreas que están en riesgo y especialmente de esas áreas donde están pobladas para que esto no vuelva a funcionar. El Estado de Guatemala no va a tener la capacidad para poder suplir las necesidades básicas para las personas que viven en riesgo y que después sean producto del efecto de un desastre natural. Congresistas indicaron que la necesidad que existe por tener una vivienda obliga a los guatemaltecos a buscar laderas y barrancos. Sin embargo, recomiendan que el Ejecutivo pueda proporcionar terrenos que han sido extinguidos para poder ubicar a las familias que no tienen donde vivir. La gente más desposeída, la gente pobre definitivamente de nuestra sociedad busca espacios donde poder tener un lugar, donde construir una champa, como popularmente decimos. Lo ocurrido definitivamente el día de hoy es una muestra más de esa gran debilidad que tenemos de tener los espacios adecuados para que los guatemaltecos puedan vivir.